¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Estamos acá con las preparaciones del departamento. Recién vino César a ver y está de acuerdo que hay humedad de adentro de la pared, porque esto fue rasqueteado la semana pasada y ya está todo lleno y salido. No sé a ustedes qué opinan. Bueno, está el detalle acá de Saúl, techo bastante bien, que también se rasqueteó todo. Me dijo, ¿cómo leíste? Pero bueno, esto parece ser un trabajo más grande, obviamente, y de consorcio. Mientras tanto, siempre hay cosas para preparar. Hay unas reparaciones de pared, que como podemos ver se descascara la pintura, eso lo podemos hacer tranquilamente con enduido. Acá por ahí mejorar un poco esta red, lo que hicieron. No está tan mal, acá quedó un tarugo. Y lo que vamos a ver es esto, este ventilador de techo. ¿Qué le pasa? Vamos a prenderlo. Vemos qué anda, pero cuando toma velocidad empieza a zarandearse. ¿Y qué es lo que vemos? Observen bien el borde de las paletas. Ahí. Vamos a alinearlo con el borde. Llegan a ver que hay una paleta que está más baja que las demás. Vamos a bajar la velocidad. Aquí hay una paleta que está más baja que las demás. Está produciendo... Justamente ese desbalanceo. Muchas veces se debe... No sé, por ahí abrieron esta puerta, esta puerta y le pegaron. No, no llega a pegarla. No sé, pareciera ser que está una paleta mucho más baja. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Miren, escalera. Vamos a subirnos. Y miramos. Miren. Miren qué claro que es que esta paleta está más baja que las demás. ¿La ven? Baja mal, eh. Entonces vamos a ver qué le pasó. Bueno, evidentemente acá está este herraje torcido. Este herraje tranquilamente lo podemos levantar con la mano. Porque es como de chapa. Y podemos volver a hacer esto de ver que nos quede... ¿Ven ahí? Si es tan duro, bajo. Este sigue estando bajo. Este sigue estando bajo. Luego subimos un poquito más. Hasta que veamos qué nos queda. Alineamos la punta de la paleta. Y vemos ahora al encenderlo. Si nuevamente se balancea. Vemos que no se balancea nada. Igualmente está bueno. Miren, eh. Miren cómo quedó. Muy bien quedó. Igualmente está bueno también hacer una revisión. O sea, esto sería un mantenimiento. Una simple reparación. Y una limpieza. Ya que estamos a limpiarlo. Igual acá cuando limpien, pinten todo esto se va llenar de polvillo. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso los trabajos van siempre de mayor a menor. Limpiarlo después de que pinten. Pero ya que estamos, vamos a revisar que todos los tornillos estén bien. Vamos a usar este cepillo que les mostré. Y bueno, saltamos todo esto. ¿Cómo estamos, eh? No me dieron muchos sabores de la miradora. A veces me preguntan si es que tenemos un acercamiento. No. Los bujes que vienen estos motores son autolubricados, es asimilada en aceite, en esta temperatura que se impregna en el bronce. Esa energía que funciona, por fricción, se autolubrica. Si tiene un golpe, la paleta que se había volado, tiene un golpe en la punta. Otra cosa que hay que hacer ruido de esto son las tulipas frijas. Hay que poner en el ruido, y eso es, simplemente el ajuste de los tornillitos. Otra cosa, que bueno, normalmente les repito que igual, hasta que, que valiente, hasta que se, cuando esto se pinte, ¿no? Todo este departamento que también va a haber que volverlo a limpiar, pero bueno. Ahora vamos a ver el tema de los tornillos que estén todos bien. La revisión de los tornillos que tiene. Phillips o plano, y del otro lado una torquita. Entonces vamos, trajimos siempre el doble de cuarenta, o ring, pero después voy a ver unas camillas. Para medir, guantes, las lamparitas de prueba de filamento, pinza y destornillador. Con esto vamos a ver que estén bien ajustadas las, las tuarquitas y los tornillos. Entonces, nuevamente, ponemos esto por acá. Vamos a poner el celular por acá. Vamos a levantarlo un poquito. A ver, para que se vea, ¿no? Para que se vea, ¿no? Debe que esté bien ajustada. o sea, le pegamos una jugada a todas las... a todos los tomillos que parecen a otros, pero se aflojan, eh? en el tiempo esta paleta tiene 5 tomillos dos al motor vamos a hacer primero, a ver que están todos bien los tomillos así que el verano va a andar mejor bueno, ahí terminamos de... acá hay uno bastante flojito miren, les voy a mostrar esperen que disco miren que flojito que está, ¿vieron? de una parte, sería la paleta que se torció, bueno, después hacemos lo mismo como les dije con estos, con pinza que tenemos que sujetar la tuerca y también revisamos el que mantiene, este es como para fijar, tiene una chaveta, tiene una chaveta acá, tiene otro tornillo acá, los que estén todos bien y los de arriba acá, acá le falta uno, igual no se va a caer, esto se ajusta a la mano, tenemos que ver que el artefacto esté bien unido acá, y como les dije, tomamos la pinza, con la pinza sostenemos acá, y con el destornillador ajustamos, con esto ya nos aseguramos de que esté todo más o menos bien, bueno, este tiene dos tornillos pasantes y uno que... pero tiene otro del otro lado, sacas estos giras y baja la casoleta bien y bueno, que otra cosa podemos hacer, como les dije, no tiene sentido, esto está medio en obra, limpiarlo más, pero podríamos limpiar con blem, ¿no? darle una limpieza más a las palas así que bueno, amigos, este es un mantenimiento de este ventilador, que como pueden ver, quedó, quedó mucho mejor, falta todavía revisarle todos los tornillos de las palas tiene un ruido, ¿ves? ruido de... pareciera ruido de bobinas, de alguna vibración de la bobina, como pueden ver, está con un... así a plomo, bastante bien y... ¿podrá ser el regulador? bueno, para hacer eso hay que ponerlo en directo, aquí en directo, ¿eh? a la máxima velocidad ah, no, no estaba a la máxima esa es la máxima, opa tiene un poquito de ruido, hay algo que está vibrando igual les digo, es un motor de avión, no está al máximo hay que seguir buscándole el ruido, a ver si se puede quitar pero quedó mucho mejor que antes, ¿no? entonces, ¿qué opinan? bien...